Hoy vivo de este lado, he reído hasta llorar, cuando recuerdo a mi pueblo Al llegar en la Navidad, mi familia cuenta no está, los extraño y de ellos me acuerdo Solo una cosa les digo, no pierdo las esperanzas, ya me quiero ir a volver Por las buenas o las malas, te he aportado en la cama, yo sé que regresaré Pobreza y inseguridad, poder mi familia ayudar, es lo que me hizo estar acá Presidente de mi país, no se preocupa por su patria, solo por su bienestar No hay trabajo, solo promesas, los proyectos se los dejan, todo quiere abarcar Las injusticias del gobierno, son las que acaban los vuelos, y así nace un ilegal Al momento de llegar, como todos les sufrí Comillaciones de gringos, que no nos quieren aquí No soy alma, si nosotros, ellos no pueden vivir Porque para el trabajo rudo, el mexicano es el machín México lindo y querido, como tú no hay otro igual Pido el bien que yo me muera, allá me lleven a encerrar